Miguel Ángel, estamos en el centro de la ciudad, cielos completamente nublados a esta hora. La semana pasada, nuestro colega Cristian Karen mencionaba y anunciaba lo que pasaba con la planta de revisión técnica y el cierre que se va a efectuar ya la próxima semana. Para saber más detalles, estamos con el Ceremi de Transporte, Patricio Posa, Ceremi. Buenas tardes, gracias por recibirnos y también para poder dar más detalles de esta información. Esta planta de revisión técnica que va a comenzar su cierre ya a fines de este mes. ¿Cuál es la planta y qué es lo que pasó ahí, Ceremi? Sí, hola, ¿cómo estás, Carlos? Saludar a Miguel Ángel, a toda la gente que está viendo UFRO Medios, sintonizando a esta hora de la tarde. Sí, como usted, Carlito, mencionaba, a partir del 30 de junio se estarían cerrando las plantas de la concesionaria de Enam. Aquí hay que ser claro, primero, lógicamente sabemos que hay una consecuencia laboral para los trabajadores de estas plantas que hasta el momento se están quedando y se van a quedar sin su fuente laboral. También hay una consecuencia vial para las comunas de Temuco y para las casas por la alta demanda que en el caso de Temuco van a sufrir las otras plantas que seguirán vigentes. En el caso de Angol, perdón, porque se cierra la única planta de revisión técnica que tenían en la comuna. Pero aquí tenemos que ser francos, esta es una decisión, es una medida que viene de la administración anterior, que nosotros como gobierno, como nueva gestión que asumimos el 24 de marzo, tuvimos que informar a la comunidad. Esta situación data del año 2020 en donde los periódicos, las periódicas fiscalizaciones que realizan nuestro equipo de inspectores fiscales se detectó en la planta específicamente de Temuco que un vehículo Dodge Ram, no voy a especificar la patente, fue aceptada su revisión técnica en la planta de la concesionaria de Enam en Temuco sin siquiera haber pasado por este espacio físico. ¿Y cómo se identificó esto? Porque nuestros inspectores luego de ver esta irregularidad revisaron el circuito cerrado de televisión y contrastando la hora de entregar la revisión técnica con la de las cámaras, efectivamente no se pudo visualizar ningún tipo de vehículo pasando por este espacio. Esto es una falta totalmente grave, porque aquí hay que ser claro, Miguel Ángel, que acá lo que se está poniendo en riesgo son la seguridad de las personas. Cuando tenemos vehículos circulando que quizás no tienen las condiciones técnicas adecuadas para estar en la vía pública, lo que puede pasar aquí es que se produzcan siniestros de tránsito, que se puedan perder vía de las personas. Por eso nosotros como Ministerio y también como Secretaría Regional Ministerial, tenemos que ser totalmente transparentes con este tipo de procedimientos, que si bien se tomaron en la administración anterior, nosotros nos estamos ocupando, porque tenemos que seguir todos los conductos regulares, todos los procesos administrativos. Esta situación fue ratificada por el subsecretario de Transporte de la administración anterior. Fue también la legalidad de este procedimiento, fue acogida por la Contraloría. Lo que nos queda a nosotros en este lapso de tiempo era informar, lógicamente entendiendo las consecuencias negativas, estamos viendo cuáles son los escenarios que como Ministerio tenemos que ir trabajando, y más que nada informar a la población. Paralelamente se han presentado por parte de la concesionaria recursos de protección y de no innovar en la Corte de Apelaciones. Sabemos por la información que nos ha llegado que el recurso de protección, uno de los dos se ha acogido, el de no innovar no se ha acogido, pero nosotros como Ministerio estamos atentos a cómo se va desarrollando este tema en otro poder que es el Poder Judicial, pero esa es la información que nosotros tenemos que ir clarificando cómo fue el proceso. Ahora, hace un tiempo se hablaba de aumentar la cantidad de plata de revisión técnica, pero ahora estamos viviendo lo contrario, porque se generaban atochamientos importantes en estos espacios y largas esperas. Sí, mira que no queremos puntualizar en ninguna administración particular, pero aquí lo tengo que volver a mencionar. Esta fue una edición que venía de antes, que nosotros nos hubiese gustado haber recibido la administración con medidas paralelas, sabiendo que esta situación teníamos que informarla. Con medidas paralelas me refiero a noticias, por ejemplo, para la provincia de Medellín con alguna nueva planta de revisión técnica. Sabemos que en la comuna de Purén hace bastante tiempo se ha levantado una solicitud respecto a una planta fija. En Angol sabemos que con el aumento del parque de vehículos particulares se ve también un aumento de la demanda para poder recurrir a estos espacios, a esta infraestructura para poder acceder a la revisión técnica. Lo que sí como Ministerio estamos trabajando para ya desde el próximo año tener habilitada la comuna de Paz de las Casas y la Ustar una nueva planta fija. Esto beneficiaría directamente a la comuna de Temuco también para la descongestión en este procedimiento que se tiene que hacer y también para toda la comuna de Paz de las Casas. Pero sí tenemos el desafío de ir avanzando y ir generando nuevas iniciativas para la provincia más que nada de Mayeco. Nosotros como nueva administración, personalmente tomamos la decisión de enviar una planta móvil que estamos esperando que la comuna de Purén termine todos los detalles de esta infraestructura que tienen que tener levantada con todos los aspectos técnicos para que en algunos días del mes se puedan revisar vehículos livianos en este espacio. Y si no se acoge un recurso de no innovar, la corta apelación es para específicamente el caso de Angol también enviaremos la planta móvil, que no es lo esperable porque primero revisan solo vehículos livianos y tampoco son todos los días del mes, pero sí es una medida de mitigación que tenemos que ir trabajando. Y paralelo a eso, a fin de mes, nos van a ratificar de nivel central desde nuestro ministerio si se ratifican las bases para llamar a una nueva licitación para, puede ser Temuco, Angol u otra comuna que se agregue, pero este no es un proceso corto, hay que dejar claro, la licitación puede tardar un año, por eso nos hubiese gustado que desde la administración anterior se hubiese dejado más encaminado el proceso de nuevas plantas fijas para la región. No fue así, pero nosotros ya nos estábamos ocupando para dar soluciones lo más pronto posible a toda la comunidad regional. ¿Qué pasa con los trabajadores de estas plantas? Porque son de los principales afectados también. Sí, esa es una situación lamentable, comencé diciendo ese tema, entendemos la situación compleja que deben estar pasando, la incertidumbre que deben estar teniendo, yo sé que se acogió el recurso de protección que pusieron en la Corte de Apelaciones y cualquier otro procedimiento con la concesionaria y también con instituciones como la Serenidad del Trabajo, Trabajo, Inspección, tienen que realizarlo. Nosotros como transporte tenemos que velar directamente por el funcionamiento y buen funcionamiento de estas concesionarias, pero sabemos también que es una situación compleja la que están enfrentando y la que van a enfrentar lo más probable los trabajadores de estas dos plantas. Miguel Ángel, no sé si tiene alguna consulta al respecto. Claro, Carlos, consultar respecto a la situación de Angol, porque las situaciones irregulares se vivieron en Temuco, lo que pasa es que es la misma empresa. ¿Hay la posibilidad de que allá pueda otra empresa tomar ese servicio porque abarca varias comunas en la provincia de Mayeco? Me pregunta Miguel Ángel por lo que sucede en Angol, porque si bien la irregularidad ocurre acá en Temuco, es la misma empresa, ¿cierto? Entonces, eso imagino que genera el inconveniente, pero ¿qué va a pasar con ellos para tratar de solucionarlo lo más rápido posible, entendiendo que da una solución a varias comunas de la provincia de Mayeco? Exacto. Como esto es una concesionaria y la concesionaria se adjudica dos comunas para instalar estas plantas fijas. Si bien la irregularidad grave se realizó en la comuna de Temuco, el contrato afecta a las dos comunas y por eso la decisión que se tomó fue cerrar, finalizar el contrato, lo que afectaría a las dos plantas, tanto en Temuco que en Angol. Yo he mantenido contacto, incluso hoy día de la mañana, conversaba con el alcalde de la comuna, entendiendo su preocupación principalmente por la comunidad, entendiendo también el escenario complejo que les va a afectar respecto a un posible cierre. También he conversado con parlamentarios del distrito y lo que estamos trabajando es lo que ya les mencionaba. Primero, en el escenario que no se pudiera acoger este recurso en Innovar, que enviemos una planta móvil que nosotros tenemos disponible, tenemos que conversar con el concesionario, más que nada por un tema de generar un espacio con nuestros inspectores, según la normativa técnica, para que un espacio en Angol determinado se pueda, algunas veces al mes, revisar vehículos livianos, pero también a nivel central, gestionar rápidamente, lo más rápido que se pueda, entendiendo todos los procesos administrativos, una nueva planta fija para la comuna y también para la provincia. Sabemos que la provincia de Mayeco tiene que tener y va a tener principal énfasis y foco en nuestros gobiernos, y lo sabemos por eso que también lamentamos la situación que se está desarrollando. Pero aquí no estamos ocupando y haciendo cargo de una decisión que viene desde antes, que también es una situación compleja, pero que también hay que perder lo principal y lo de fondo, y el llamado que le hacemos a todas las concesionarias y a todas las instituciones particulares, privadas, que tienen en su mandato, se podría decir, este tipo de instituciones y este tipo de servicios. No podemos tolerar ningún tipo de irregularidad al momento de entregar, en este caso, revisiones técnicas, porque aquí lo que está pasando es que se pone en juego la seguridad de las personas. Nosotros como Secretaría Regional, como Ministerio y como Gobierno, somos totalmente claros en la transparencia de estos procesos y también en respetar toda la normativa que busque principalmente cuidar a los usuarios, que es nuestro principal foco. Ahora, aprovechando que lo mencionas, ¿cómo funcionan estas plantas móviles, Ceremi? Porque son un par de días al mes, y menciona que es solo para vehículos livianos, pero ¿cómo funciona? Principalmente los municipios tienen que disponer, los municipios o las concesionarias tienen que disponer de un lugar físico donde se instala un pozo, distintos tipos de infraestructuras que tengan todo el espacio técnico para poder recibir vehículos, donde se realiza una revisión técnica en una planta fija, pero enfocada a vehículos livianos, porque sabemos que, como es móvil, la concesionaria lleva a los equipos, pero no va a tener el mismo nivel de despliegue que pudiera tener en una planta fija. Por eso es que es móvil, porque también aborda distintas comunas, como Lonquimay, Curacautín, en este caso también está Loncoche, en la comuna imperial, y lo que busca principalmente es ir dirigiéndose y bajo el criterio que nosotros, como administración, queremos ir dando de mayor equidad territorial, en este caso a las provincias de Mayeco, a las comunas de Mayeco, para beneficiar también a su población. Por eso es que también esperamos que desde julio comience a funcionar esta planta móvil en Purén, para beneficiar a todo el anillo de comunas como pueden ser Lumaco, Los Sauces, Traigén. Así que estamos evaluando también esa posibilidad de enviarla a Angol, en la contingencia que hoy nos tiene atendidos, como es el cierre de estas plantas. Posible cierre. Sí, es un momento complejo que se termina generando, Miguel Ángel, en torno a irregularidades que se cometieron en una concesionaria que obligarían al cierre de esta, afectando a miles de personas, tanto en la capital de la Araucanía como en la provincia de Mayeco.